¿Qué es el Seminario de Desarrollo Profesional? Dos aprendizajes grandes y debido a dos experiencias importantes, la primera aparte del conocimiento recibido a través de las charlas y de las salidas a campo, fue la experiencia de trabajar en un grupo con personas de distintas disciplinas, en mi grupo estábamos trabajando economistas, geógrafos, biólogos de distintos países y la verdad que esa experiencia, un trabajo grupal de esa forma nunca la había experimentado y fue un gran aprendizaje. Sacamos el limpio, si bien muchas limitaciones, también supimos cómo enfrentarlas y superarlas y creo que fue un trabajo exitoso. Y mi otro aprendizaje va aplicado principalmente porque me tocó liderar y ser intermediaria en la escritura de una declaración de todos los participantes. Y la verdad que también fue otro gran desafío porque tener un consenso de más de 20 personas que todas tienen distintos tipos de cultura, ideologías, etc. Fue difícil pero a la vez me dio la esperanza de que todos pensamos, tenemos los mismos pensamientos, las mismas ideas y nos proyectamos a futuro de la misma forma. Entonces en ese sentido yo creo que eso es lo que más aportó este seminario en mi desarrollo profesional. Y bueno, yo creo que a futuro es importante, lo que saco en blanco como para el centro de investigación donde trabajaba, es que es importante también integrar la mirada a nivel local. Siempre se está fijando en llegar a los tomadores de decisión a nivel nacional y que es frustrante porque muchas veces no se puede llegar. Entonces también es importante involucrar las investigaciones y las aplicaciones a nivel local.